Esta mañana en la ciudad de Coyhaique se realizó una conferencia de prensa por motivo de las actividades veraniegas que se realizarán en Río Ibañez. En dicho encuentro estuvo el alcalde Marcelo Santana quien contó detalles de la próxima actividad que se realizará durante los meses enero y febrero del presente año. Y actividades que comienzan esta semana. Comenzamos con un encuentro de artesanos en Puerto Ibañez. Luego a mitad de la próxima semana tenemos el primer encuentro de payadores coplas al viento que organizamos esta vez junto a nuestro gestor cultural y payador Jorge Contreras. A fines de la próxima semana es la quinceava versión del evento de jineteada más grande de la región y probablemente de la Patagonia chilena que es el que se hace en Puerto Ibañez. A fines de mes tenemos actividades en Bahía Murta, el Explora Murta que es una actividad deportiva, cultural y tradicional que se realiza en Bahía Murta. Y también el evento costumbrista de Cerro Castillo que este año también retomamos junto a la asociación gremial El Boc. Para nosotros es importante que en cada lugar se nos dé espacio para nosotros poder vender nuestros productos que realizamos durante el año. Tenemos el verano muy corto, este año se ha venido muy malo también. Así que nosotros como artesanos queremos aprovechar todas las oportunidades. Agradecer al alcalde también que ha estado gestando todas estas actividades, especialmente a las comunicaciones igual para que puedan visitar nuestra localidad. Nosotros empezamos este fin de semana con una feria artesanal local que nos benefició el FOSIS con unos fondos y la municipalidad igual para poder hacer una linda jornada empezando este año. Y también tenemos para terminar en febrero otra feria regional donde van a estar invitados todos los artesanos de la región. No digo todos van a ir, sino que de todas las localidades y de diferentes tipos de artes que hagan, músicos regionales. Entonces para que todos estuvieran ahí presentes y los últimos que ya se quieren venir a última hora a pasarlo bien acá en la región pueden visitar Portibaña. Bueno, más que nada es invitar a la comunidad, a la región de Aysén en sí, ya que es un festival más grande de la Patagonia, donde ya son el 15º festival que vamos a celebrar este año. Y bueno, todos invitados a participar de este gran evento que es masivo, donde tendremos jinetes desde Córdoba, Jujuy, Uruguay, Punta Arena, Rancagua, Porvenir, parte de la Patagonia chilena y Argentina. Queremos decirle también que nuestra municipalidad ha determinado que al menos la mitad de los artistas que participen en todos nuestros eventos de verano sean artistas regionales o locales para promocionar también el arte y el desarrollo cultural de las personas que están haciendo actividad artística, valga la redundancia, en nuestra región. El alcalde ha propuesto llevar por primera vez un encuentro regional de payadores a Portibañez, donde me suma en lo personal a poder gestar parte de este encuentro y ahí estamos, invitarlos para el día 19. O sea, la próxima semana a Portibañez, donde se va a realizar un encuentro de payadores. Hacerle la invitación amplia a nivel regional, nacional, porque antiguamente fue uno de los mejores, la verdad. Así que eso, invitarlos que vayan, que participen y bueno, no tenemos artistas muy relevantes porque van a ser pura gente ahí a nivel regional y también de nuestro local, de nuestra comunidad de Cerro Castillo. ¿Va a ir jineteadas también? Hay también jineteadas también, que la va a hacer acá don Renan Catalán. Agradecerle también ahí porque él ahí sabe su tema, así que creo que vamos a andar muy bien con nuestras jineteadas. Y como digo, con toda nuestra actividad y tradiciones antiguas que siempre la hemos hecho todos los años. Ya, y también comentar que dentro de los objetivos que tenemos con las artesanas y con el municipio, es declarar la localidad de Portibañez como capital de la artesanía a nivel regional, que sea reconocida como la principal localidad de la región en cuanto a la artesanía. El 4 de marzo también tenemos un evento que se viene realizando hace ya aproximadamente 7 años, que es la trilla como lo hacía mi abuelo, evento que igual está financiado por el 2% de cultura. Ya, esto lo organiza el Comité de Horticultores de la Granja Municipal, con el apoyo de la Municipalidad de Río Ibañas.